El manager de las estrellas orientales, Fernando Tatis, después de su equipo ganar el sexto juego frente a los Tigres de Licea en el Estadio Guisqueya, dijo que la confianza depositada en los jugadores fue la clave para poder ganar el partido de hoy y que empata los juegos de las series 3 a 3. Recordar que este sábado se jugará el juego decisivo entre ambos equipos. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio de Telo Vargas de San Pedro de Macorís. También por su parte, Ricky Ravelo hizo un live en Instagram quien dijo y aseguró que su equipo, los Tigres de Licea, se llevará la corona en el juego 7 en San Pedro de Macorís. Aquí te lo presentamos. ¿Usted cree que ganemos mañana leyenda? Pero nosotros somos el Licea, loco. Y es con las estrellas que estamos jugando. Nosotros le metemos ese juego allá en su casa. Pero ustedes están locos. Nosotros jugamos uno de los peores juegos hoy y fue de una que pasó. Tranquilo, que hablé yo. Fui yo que hablé. Que si el Licea no gana ese séptimo juego me van a hacer saco de memes, pero aquí no hay miedo. Yo voy al mío, manín. El mío gana mañana, llévese de mí. El Licea gana. También antes del partido, previo al partido del día de ayer, Fernando Tatis expresó sobre el arbitraje y dijo que no estoy para nada de acuerdo con el arbitraje. Dijo Fernando Tatis antes del juego 6 de la final del Lidón. Y aquí también te presentamos todas sus expresiones acerca de eso. Vamos a un play abateado. Volviendo a lo del arbitraje, ¿tú entiendes que el arbitraje ha sido igual para ambos equipos o quizá un poquito más en contra? Esto yo lo veo de esta manera. Para mí esto ha sido totalmente, ¿qué te digo? Algo que no ha favorecido en lo absoluto. Yo no estoy para nada complacido de lo que está sucediendo con el arbitraje ahora mismo. O sea, es una crítica. Lo vemos a diario lo que está pasando. Y nadie habla de esto, nadie quiere hablar de esto en realidad. Pero esto no estoy absolutamente para nada conforme con el arbitraje. ¿Te refieres más a las llamadas de bola o strike o a las repeticiones? Esto ha sido todo un desastre. Tanto como las repeticiones como la bola o lo strike. Y lo vemos todos los días. Esto ha sido un desastre para mí. Muchas gracias. Este partido, estos muchachos tienen que remontar. Cuando es un equipo bueno, el equipo bueno remonta. La confianza con Smith Rogers lanzándose los días de descanso. 100% confiado en él. Lo ha demostrado anteriormente. Es un piche que tiene toda la confianza y tiene los picheos para remontar. ¿Qué tal y Feli hoy un relevo de dos entradas? Tremendo. Mi confianza, 100% en él. Lo ha hecho en el pasado. Es un tipo que de verdad hay que darle la confianza en la loma porque tiene los picheos y sabe cómo hacer el trabajo. ¿Qué es el abridor para mañana? Vamos a trabajar en cuanto a eso. ¿Qué significa un séptimo juego para Fernando Toto? Tremendo. Tremendo. Un séptimo juego. Hemos estado aquí anteriormente. De verdad, un séptimo juego va a ser algo maravilloso en San Pedro de Macorís. Con la ayuda de Dios vamos a tener la victoria. Fernando, venir aquí a un estadio rival con toda esta gente. ¿Qué le dijiste a los muchachos antes del juego? La confianza. El potencial está ahí. Las habilidades están ahí. Los muchachos. Esto es confiar en lo que podemos hacer todos los días. ¿Quién podría pichear mañana? Mañana vamos a tener una pequeña sorpresa para mañana. El místing, el místing hoy, antes de salir a este partido, luego de tres derrotas. La historia en contra de este equipo. Pero tú viste el primer campeonato luego de 50 años. Fíjate, los muchachos están ahí, como yo se lo dije. No necesitamos salir para ninguna otra parte. Lo que necesitamos para ganar es estar aquí adentro. Vamos a crear las situaciones y vamos a jugar pelotas. ¿Cuál es la reacción de Dairon Blanco, que apareció en la serie luego de varios partidos? Claro. Es lo que yo le dije. Esto es la bujía del equipo. Si tú te envasas ahí carrera, lo hablamos, lo trabajamos y ahí está. Y vimos el resultado. ¿Se quita un poco de presión luego de estar el treador a la serie? ¿Perdón? ¿Se quita un poco de presión luego de estar el treador a la serie? Fíjate, claro que sí. Claro que sí. Mañana es los 7. Vamos a disfrutar de ese juego para mañana. ¿Cuál es el mayor desafío para pelear en tu campeón mañana? ¿Mayor desafío? Ganar el partido. Ganar el partido. Siempre hay un desafío. En béisbol tú no te puedes confiar. Siempre hay un desafío de ganar el partido para mañana. Antes de este partido, tú habías hablado del arbitraje, que a veces es un desastre. Vimos unos jugadores muy controversiales en este último inning de partido. ¿Qué decir otra vez del arbitraje? Fíjate, es muy difícil para ellos. Es una situación muy difícil, pero no estoy conforme en realidad con las llamadas y la situación de las repeticiones.